Hugo Tilio Delgadillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, periodista, político, cierre de campaña, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué tal amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes amigos de Radio Fórmula. Pues nada, que ya cerraron campaña y mostraron músculo. El amigo del mazo, favorito, no se le quita la etiqueta de favorito, tocó, este, estuvo en Toluca cerrando campaña y mostró la fuerza de los secretarios de Estado, la fuerza de los gobernadores y pues sigue, sigue de puntero del mazo. La señora Delfina, más bien Andrés Manuel, cerró campaña en Nesa y se llevó a los políticos que ha fichado en este draft. Déjame decirte mi amigo Rubén que hay un draft, hay un draft de políticos en el Estado de México. ¿Cómo es esto? Pues como en el béisbol, como en el fútbol, este, cada partido se está llevando a jugadores o a jugadores políticos de otros partidos. Algunos, pues como Delfina, se están llevando puro cascajo. Otros, pues, se están llevando cosas que todavía funcionan y funcionan bien. Y unos más, pues, no han podido sumar a nadie en sus filas. Por ejemplo, esta Josefina se llevó a unos exintegrantes de Morena. Juan Cepelas trajo a gente del PT y a un expresidente nacional del PAN. Y de lo mejor que adquirió Delfina fue al expresidente del PRD, Pablo Gómez. Pero de ahí en fuera se llevó puros jugadores de segunda, ¿no? Que ni regalados ahí para su campaña. Sin embargo, pues ya estamos a tres días de que culmine esto. Cada vez se pone más difícil y más cerrado para los tres contendientes que, déjame te digo, que van en este orden, va Alfredo del Mazo, va Juan Cepeda y va Delfina Gómez. Entre ellos tres seguramente estará el próximo o la próxima gobernador o gobernadora del Estado de México. Estamos a 72 horas de que acabe esta campaña de las más extenuantes que han surgido en los últimos años. Y vaya que hemos presenciado desde hace seis, nueve años campañas aquí en el Estado de México. Y bueno, yo mi pronóstico me lo reservo a pesar de que pues tengo mi corazoncito. Y mi corazoncito pues está con el roquero de Neza, pero el pronóstico es reservado, mi queridísimo Rubén Labastida. Oye, ¿qué opinas, Hugo Tilio Delgadillo, acerca de esos medios de dudosa credibilidad que de repente sacan cada cosa? El pasado sábado en un medio llamado online, un online, política online, estaban comentando que el senador Luis Sánchez se estaba reuniendo, tenía una reunión para que Juan Cepeda declinara a favor de Delfina. Bueno, pues esto totalmente falso, es lo que inmediatamente el senador Luis Sánchez salió a decir que era negativo, que no era cierto. Pero bueno, fíjate nada más qué manera de hacer las cosas. ¿Qué opinas acerca de estos medios? Bueno, pues yo creo que esos afectan primero al ejercicio periodístico, a todos aquellos, a ti, a mí, a todos los que tenemos esa disciplina de trabajar con la verdad. Esos medios, pues la verdad, sinceramente no ayudan ni al ejercicio ni a la democracia. Detenosamente esta noticia falsa de la reunión, una supuesta reunión donde el senador Luis Sánchez estaba con Ricardo Monreal cuando él estaba encabezando un mítin allá en Xtlahuaca. La verdad es que no ayuda a nada. Y lo peor de todo, ayer también surgió una encuesta falsa donde ponían a Delfina, pero años luz de todos los demás y que incluso connotados de morenistas dieron a conocer en sus cuentas. Eso tampoco ayuda. Estamos en una época de cuentas falsas. Hay que diferenciar, ojo, de los memes y de la diversión, de lo lúdico, de lo que se divierte en la población, los milenios, los cibernautas, eso es otra cosa. Pero dar por ciertas informaciones falsas atentan incluso contra la libertad, la libertad de expresión, es de mi queridísimo Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte esta tarde. Te mandamos un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana, Hugo Otilio. A tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Muy bien, Rubén, y salúdame a Eduardo Ramos, usted el titular de este programa, y a todos los radioescuchas de El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Muchas gracias, que tengas buena tarde.